Bueno, bueno, mira, 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 ya se deshace ese... A ver, ¿cómo está esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué rico! Familia, hoy vamos a preparar en Cómedelo... ...un rabo de toro a la Montillao. Una receta, una variante o un pequeño quiebro que le hemos hecho... ...al rabo de toro a la cordobesa. Nos queda la salsa más clara, porque vamos a utilizar... ...pues un vino claro, si usáramos un vino tinto nos quedaría más oscura. Importante, todo aquel que no haya cocinado nunca... ...rabo de toro estofado, vais a ver lo sencillo que es... ...vamos a ir paso por paso esta tarde... ...para que todo el mundo pueda hacerlo en casa y le quede... ...la salsa cremosa y el rabo de toro tierno, tierno, tierno... ...lo apago, porque además de guarnición, ya que estoy... ...mirad lo que tenemos aquí, va a ser... ...en lugar de un rabo de toro con patatas, patatas fritas... ...vamos a hacer un puré, que lo voy a abrir con las manos... ...para que lo veáis, porque mirad lo que hay dentro del puré... ...mira, mira, 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 mira que cremosidad... ...mira, mira cómo se estira, mira, 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 mira... ...sabéis lo que es eso, primero que me he quemado... ...y lo segundo, puré duquesa relleno de queso... ...imaginaros ese puré cremoso... ...empapado en la salsa del rabo de toro... ...ahí es nada... ...a las 8 menos 10, nos vemos en Canal Sur... ...me pringo las manos...